4 formas de montar CDC para atado de moscas secas Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Vamos entonces en esta serie de cómo usar o aprovechar al máximo el CDC a nuestra ventaja Ya estamos en la sección donde vamos a montar en el anzuelo En el video de hoy vamos a mostrar 4 formas de montar CDC para atado de moscas secas Vamos a partir con una técnica que se utiliza para hacer un cuerpo Y esta técnica ha sido demostrada en varios videos por Mark Petitian, fue una idea de él Incluso hay una mosca que se trata que se llama la varón rojo Que utiliza esta técnica con la diferencia que en vez de utilizar una pluma de CDC de color kaki o marrón como esta Se utiliza una roja, yo lo voy a hacer con kaki ¿Cómo procedemos? Después de montar nuestro anzuelo y poner los cercos o colas Lo que hacemos es irnos con el hilo hacia el final Yo aquí la cola no la voy a colocar Pero tiene que estar puesta Pueden usar microbarbas o gallo de león Lo que ustedes prefieran Y aquí en esta sección Usualmente además se utilizan plumas relativamente largas O sea, plumas más cortitas Pueden usar Va a depender del tamaño del anzuelo En este caso estoy usando un anzuelo número 14 Que para principios de temporada Acá en marzo En el Principado de Asturias en España Que es donde está empezando Pueden dar bien Usualmente a finales de temporada Ya los tamaños que se utilizan son más pequeños Entonces con la pluma Casi al final de la pluma La tomamos por el final Y damos dos vueltas Sin apretar De manera tal de poder tirar la pluma Con las vueltas hechas hacia atrás Voy a sacar la mano Para atrapar la mayor cantidad de fibras posibles Me voy hacia adelante Afirmando todas las puntas No es necesario que quede perfecto Aquí voy a hacer un nudo Me voy a ayudar con un nudo Con un medio nudo Y en esta parte Empiezan a enrollar la pluma Alrededor de la tija O espalda del anzuelo Pero cada vez que la enrollan La tienen que girar Unas tres veces Una Dos Tres Más o menos Puede ser un poco más Un poco menos Y cada vez que van dando vueltas La van girando Unas dos O tres veces Marpetit Jan Vende una herramienta Para hacer este procedimiento Mucho más fácil Aquí les recomiendo Que a cada vuelta Afirmen con su dedo Para pasar la pluma Bajo el hilo Y que les sea más fácil Dos Tres Y así van avanzándose adelante La ventaja de las plumas De CDC Como mencionaba En los videos anteriores Si no los han visto Veanlos Suscríbanse al canal Es que El raquis de la pluma También tiene una Conicidad Que ayuda A generar un cuerpo Justamente Cónico Eso quiere decir Que va desde delgado Acá atrás A ancho Hacia donde está El tórax Y una vez que llegan Hasta el lugar Más o menos Dos tercios Del anzuelo Que es donde termina El cuerpo Debería empezar El tórax Amarran la pluma Cortan Lo que sobra Y aquí voy a hacer Un nudo No es necesario hacerlo Para guardar mi trabajo Porque aquí Y con Donde con una tijera recta Si fíjense esta tijera recta No es curvada Cortan la fibra Bien pegado Estas son las bárbulas Lo que sale Del raquis Se llaman Barbas Perdón Y las que salen Desde las barbas Se llaman barbas Entonces Con su tijera Como pueden ver Cortan A ras Y tienen la ventaja Que así Ya tienen un cuerpo Lo suficientemente Grande Para imitar O hacer una imitación En un crecimiento Cónico Para justamente Hacer una buena imitación Y tienen la ventaja De que utilizan Una pluma de CDC Para mejorar La flotabilidad Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde pueden ver A Mark Petitian Atarla Y bueno Hay que colocar Otra pluma Y quise yo Entonces Quédense en el video Porque La siguiente mosca Que vamos a atar Vamos a mostrar Las siguientes Tres montajes Van a ser como Montar las alas En una mosca seca Con CDC Entonces Este es más bien el cuerpo Las otras tres Son las alas Entonces ahora Vamos a cortar acá Yo esto lo voy a desarmar Después Uno siempre puede utilizar Uno de estos cuchillos Para cortar Y reaprovechar anzuelos O moscas Que ya están Destruidas ¿Cierto? Por la acción De los peces O de las rocas Detrás Si las lanzamos mal Y podemos reutilizar Los anzuelos Voy a poner Otro anzuelo Yo usualmente uso El Furby 105050 En este caso Como les dice El número 14 Estoy aprovechando Que hago Estos videos Para llenar Mi caja de mosca Estas moscas Son 100% utilizables Salvo La primera que esté ahí Entonces ahora Vamos a utilizar O vamos a ver La primera manera De hacer las alas En una mosca seca No tiene un nombre En particular Pero es la forma Que le gusta A Pablo Castro Hacer el montaje Pablo Castro Es un competidor Español De muy buena trayectoria Es un Excelente pescador Voy a dejar un link En el video Donde pueden verlo Él no tiene un canal De YouTube Pero si Ha aparecido En muchos lados Y está con Jordi Ligueras En una tienda Catalana Mostrando Como atar Una mosquita Y utiliza Esta misma técnica Entonces yo Para partir Voy a hacer rápidamente La base Para Atar Una mosca Tractora Conocida como Oreja de liebre Este Adicional De hilo No lo voy a cortar Ya no hay por qué Voy a utilizar De cola Pluma de gallo De león Aquí es El largo De la pluma Puede dejar Un link En la descripción Del video Donde indico Cómo atar Al detalle Esta mosca Solo que Aquí ahora No me voy a detener Simplemente Quiero que Me aproveche Bien Una vez que tenemos Puesto Nuestra cola Este tag Lo voy a dejar Ahí Y van a ver por qué En el fondo Va a ser para Reforzar El Duding Vamos a utilizar Dos colores De conejo Uno claro Para el cuerpo Y uno Para el tórax A pesar de que Esta mosca Este video No es para hacer Esta mosca Pero si Como les decía Voy a dejar un link En la descripción Del video Para que Vean Cómo se hace En esta serie De videos O en este video En particular Todos los montajes Las vamos a hacer Con esta mosca Entonces Hago el cuerpo Con oreja Del hiedre Trato de que sea Lo más Cónico Posible Me falta Un poquitito Siempre Mejor agregar Que Desarmar Y volver Voy a poner Un poquitito Más Con el hilo De La fijación Inicial Aprovecho De Reforzarnos Bueno Corto el exceso Corto O saco Lo que Me molesta Bien Aquí Pablo Agrega un indicador ¿Por qué Agregamos un indicador De picada? Ahora Porque este indicador De picada Es el que nos va a servir Para Diminir las alas En dos Ya no van a ver Por qué Entonces En este caso Estoy usando Un glow bright Número 9 En amarillo Pueden usar El color que quieran Hay colores Que se ven mejor Contra el sol Cortamos Una tijera Esta se me cayó Y No corta Ya Dejamos eso Y Y Ahora Montamos ¿Cómo se hace? Yo tengo aquí Tres plumas seleccionadas Son Tres plumas De Culo de pato No tiene más Se las muestro así Pero Cuando las ponga Y se fijan Tienen una curvatura Esa curvatura Hay que respetarla Todas tienen una curvatura Entonces Se pone Curvatura Contra curvatura Y Punta Con Punta Y una vez Que ya las tenga armadas Son tres plumas Pueden ser cuatro Y pueden ser dos Va a depender de la densidad Y calidad de la pluma Yo estoy usando tres Para irme a la segura Entonces una vez que las tienen Todas alineadas En la punta En la punta de acá Para mí Donde van a firmar Al cuerpo del pato Es la cola Esta es la punta Entonces Toman las tres puntas Porque ya están todas juntas Y echan hacia atrás Las barbas Para que queden Perpendiculares Al rakis Y aquí Al principio Que se forma Este triángulo Cortan Una vez que cortan Toman desde atrás Las plumas Y con la otra mano Las peinan Hacia adelante Eso hace que quede Un puñado de plumas O de fibras Alineadas Hacia adelante Sin rakis Y así quedan Muy blanditas Y fáciles De manipular Y con muy baja resistencia Al aire Entonces las montan ahí En la posición Que más o menos Corresponde Me refiero a Más o menos Corresponde Por el largo Hacia atrás Si están un poquito Pasados No importa Esas cosas Se pueden arreglar Y acá al final Le estaba haciendo Con la uña Para marcar la pluma Y poder cortar Lo más pegado Al ojo Del anzuelo Posible Y así Me queda relativamente Despejado Esto para poder Hacer un nudo Y después Poder atar La mosca Cuando esté En acción De pescar ¿Qué pasa ahora? Quedaron todas Las plumas Acostadas Pues bien Se levantan Y con el mismo Hilo Se levantan Atrás Pasando el hilo Por atrás Unas cuantas veces Sin dubbing Y ahora Con el dubbing Un poquito Más oscuro Hacemos El tórax Acá no tiene que estar Muy apretado Tampoco muy suelto Entonces doy Un par de vueltas Por atrás Y así me aseguro Que el pato O las alas Que van a ser Las alas Quedan bien Definidas Bien paradas Y con el poquito Que me queda Visto adelante Y aquí Me preocupo De dividir En dos Con el indicador Que me quede Más o menos Dividida Y ya que me crucé Me devuelvo Me voy hacia atrás Para que quede Una buena cabeza Corto el exceso Y anudo Este es un anudador Es tonfo Tiene tres puntas Que se cambien Creo que no Hice un unboxing Y las puntas Van cambiando El grosor Para moscas Más pequeñas O más Grandes Bueno Y cuando termino De anudar Ahí se me acordó Pero no importa Lo importante Es que vean Que le puede pasar A cualquiera Llevo las plumas Hacia atrás Si me pasé Me pasé Re poquito Porque las medidas Antes de montarla Y ahí está El estilo De montaje De CDC Que le gusta A Pablo Castro Pinos Tiene la ventaja Como pueden ver Que es bastante fácil El problema Si es que Si las plumas Son pequeñas Por ejemplo Con estas Que me quedaron Ya no puedo hacer otra Pero como pueden ver Es fácil de montar Al cortar el rakis Con anterioridad No queda muy voluminosa La cabeza Ojo Que aquí Tienen que echarle Un poquito de ciano Tenga cuidado Al echar ciano Porque muchas veces Que llega a tocar Las plumas De CDC La mosca Ya no te vale Para nada Entonces Ahí tenemos Una lista Como les decía Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Al video De Pablo Castro En donde aparece Con Jordi Montando una mosca No igual a esta Pero similar Pero la idea Básica Es Tomar las tres O cuatro plumas Pueden ser dos También Como les digo Depende de la densidad De lo que quieran hacer Alinearlas De las puntas Cortar la punta Después Peinarla Hacia La punta Juntarlas Montarlas Medir bien Que quede la distancia Que no quede muy corta Porque si queda larga Se puede cortar O ajustar Como mostré recién Y con un indicador De pique Se puede hacer La separación Si no quieren agregar Indicador de pique Pueden hacer la separación Haciendo figura Ocho Con su Hilo de montaje Y esta forma Quedan separadas Las alas También se pueden Dejar juntas Se puede dejar El mechón Completamente Junto No hay problema La ventaja Que cae Siempre cae En un mismo lado Pesca igual Me refiero Van a andar bien Pero la ventaja Que aquí en este caso Estoy usando Un indicador Un poquito más clarito Ahora que ya tenemos Dos técnicas O dos formas De montar Nuestras plumas Ya sea como Cuerpo Acá Cónico O montando alas Vamos a ver Dos formas Más De montar alas Vamos a pasar Ahora A la que le gusta A Jordi Oliveras Y que yo encuentro Que es bastante buena En el caso De cuando La tercera opción Que vamos a ver Encuentro que Minimiza mucho La cabeza Pero tiene la desventaja Que las fibras O barbas O barbas Salen más fácil Si es que uno No aprieta bien Pero bueno Indistintamente Les puede servir Una u otra Técnica El anzuelo Es un anzuelo Full en 1050-50 Ultimate Drive Fly El número 14 El número 14 A principios de temporada Acá en el Principado Asturias Una mosca un poquito Más grande Anda bien Y la oreja del hiebre Pesca todo el año Bien Vamos a hacer esto Rápidamente Aquí la idea De este video Repito No es Mostrar Cómo se hace La oreja del hiebre Voy a dejar un link En la descripción del video Donde pueden ver Cómo se hace Aquí la idea Es mostrar La técnica De fijación De la pluma De CDC En un anzuelo Bueno Voy a usar Gallo de león Que aquí es fácil De conseguir Se encuentra Relativamente barato Hay varios Hay varias gente Que Tiene gallos Y vende los cercos Voy a dejar un link En la descripción Del video Batefly Que el vende Cercos de gallo de león Incluso esto Me los mandó Él Él tiene sus pollitos Él los cuida mucho Los alimenta No están encerrados Y me mandó Este mazo Y este mazo Vamos a utilizar Porque las otras Quedaron mal montar Entonces para Bueno Vamos a montar Cualquier cola Se corta Perpendicular Al raquis Medimos La idea Es que El largo De la cola No sea mayor Al del cuerpo Bien El exceso Lo cortamos Y aquí Vamos a usar Como en la mosca anterior Liebre O oreja de liebre En este caso Ya viene Cortada Y mezclada En dos colores Uno más clarito Y uno más oscuro El más clarito Lo voy a usar Para el cuerpo Y el más oscuro Para el tórax Aquí voy a ir rápido Porque la idea De este video No es Enseñar a hacer Una oreja de liebre Sino que Enseñar a montar Las plomas Del culo de pato Bien Una vez que llego Al final Hoy ya monté El cuerpo Utilizo el hilo De la base Del anzuelo De la base Que preparé Para asegurarlo Me quedó Muy peludito Luego en la recortar Aquí ahora Es donde viene La parte Interesante Aquí requiere Más preparación Que en el método Anterior Eso quiere decir Que además De poner las plumas Siguiendo Una tras otra La curvatura natural O sea Usar la misma curvatura Como guía Si pongo La de más abajo La de arriba En el mismo sentido Curvatura Etcétera Estoy alineando Las puntas Y una vez que Las alineo La parte de atrás Más gastada O menos desarrollada Perdón Se retira No valen Y las coloco Con la curvatura Hacia arriba Encima del anzuelo Corto el sobrante Y esta es una de las ventajas De este método De Jordi Oliveras Es que cuando se montan Se montan Con el rakis Y eso le da Una ventaja estructural Me devuelvo hacia atrás Pongo Dubbing Para armar El tórax Y esta es otra De las ventajas De esta técnica Que usa Jordi Por lo menos Para este tipo De mosca Andan muy bien Además de la Rigidez que le da A las fibras Yo al girar acá Dejo pluma De CDC En el tórax Entonces me voy Hacia adelante La atrapo Siempre procurando Que me quede Encima del anzuelo Aquí se marcan Con la uña Como para que El rakis se quiebre Entre comillas Me permita manipular Adecuadamente Porque esta Una de las desventajas De esta técnica Es que me quedan Muy cabezonas Cabezonas Me refiero a que La cabeza Queda muy voluminosa Entonces ahora Tomo las puntas De las tres Con una mano Esta es la otra parte Un poquito tediosa Trato de agarrar Las menos posibles Si se fijan Hay muchas Que son desde Más arriba Que se van Hacia atrás Ahí tengo Los tres rakis ¿No? Uno Me falta uno ¿Ven? Siempre se me queda Muy fuerte Ahí está Nadie nos apura Hecho Los tres rakis Hacia adelante Tratando de aprovechar La mayor cantidad De plumas Que pueda Echándolas Hacia atrás Y aquí Lo atrapa Marco hacia atrás Para cortar Y aquí Para que no se me vaya El hilo hacia adelante Normalmente tiende A deslizarse Pongo en un ángulo Y corto los rakis Y corto los rakis Que me sobran Una vez hecho eso Puedo enderezarlo un poquito Voy a ayudarme con la tijera O con algo A separarla en dos Para que con el mismo hilo De montaje Hacer una figura 8 Y así separar las alas En dos Lo más parecido posible Una figura 8 Y si fijan Con esta técnica Tiene la ventaja Que Las plumas No hay que pararlas Tanto por atrás Porque ya quedan Hacia atrás Al hacerlas Hacia atrás Y aquí Bueno Ponen su indicador En este momento Si no usan indicador No lo ponen Y cortamos El exceso A largo Que cada uno Le interese Y terminamos Finalmente Anudando Cortamos Lo que sobra Cierto Y El excedente De pluma También Cortamos Para que No pase Más de No llega Hasta la punta De la cola Sino que Entre el cuerpo Y la cola Y ahí queda Un montaje De una oreja De liebre Fijando Las plumas De CDC Como le gusta A Jordi Oliveras Esta es la diferencia Como le gusta A Pablo Castro Recuerden Que hay un link En la descripción Del video A un video Donde Jordi Donde Jordi La ata Y pueden ver De primera mano Su técnica Vamos entonces Finalmente Como las ata El amigo Marc Petilla Vamos entonces Con un video Un anzuelo Perdón Un Fuku 105050 Como hemos estado En toda esta serie Número 14 Es un buen anzuelo Para mosca seca Para gustos colores Está lleno De buenos anzuelos A mi me gusta Este El Doiku Quiero probar Los Fasna Me han hablado Bien de ellos Y como ha sido La tónica Hasta el momento Vamos a atar Una oreja de liebre Pero ahora Usando la técnica Que tiene Sus pros Sus contras También Del amigo Marc Petilla Mientras Hago los cercos Estos cercos Son gentileza Del amigo Butterfly La cola de la mosca El tiene Sus gallitos De león El vive El león Tiene buen material Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Nuevamente Para que Si les interesa Pueden comprar Gallos de león Directamente Los criadores Montamos la cola Del largo De la tija Del anzuelo Este extra Del hilo Me lo guardo Para brincar El Doving Ponemos ahora Doving Vamos a usar dos Como lo hemos venido haciendo Uno claro Y uno oscuro Los curva el tórax Y el claro Para el cuerpo Podemos usar liebre Podemos usar lo que quieran Pero esta como Una oreja de liebre Bueno esta suya Este montaje Yo creo que tiene Una de sus mayores Ventajas Es que La cantidad De material Que queda En el anzuelo Hace que las cabezas Sean muy finitas Pero la desventaja Que tiene Es que Es mucho trabajo Y hay que tener Más herramientas Uno Dos Bueno Acercamos El hilo Con que Reforzamos La liebre Para que no se vaya Pelando Con las truchas Y aquí El sistema De montaje Hay dos formas De hacerla Se pueden poner Hacia atrás O hacia adelante Pero lo principal De esta técnica Es la utilización De varias herramientas Primero Se requieren Las herramientas De Marpetitjan Las pueden comprar Directamente Son relativamente Caras Pero una vez Compradas Ya te sirven Para todo Yo no las tengo Pero lo que si tengo Es un clip Este clip Es un clip Estonfo Pueden usar De nuevo Cualquier Clip Que sea plano Acá La ventaja De que este Es transparente Que más o menos Puedo ver En madera Que hay adentro Lo otro Es hacerse Un artilujo Como este En goma eva No tiene que ser Tan elambicado Ni rebuscado Pero si lo quieren Armar Aquí hay aproximadamente Un centímetro Y acá atrás Hay aproximadamente Ocho Hacen el triángulo Tiene que ser Relativamente grueso De grueso Son como 3 centímetros Yo lo corté De un bloque Más grueso Pueden pillarlo En aliexpress Y después Cada un centímetro Le hacen cortes Con un cuchillo Que nosotros En Chile Llamamos cartonero Pero aquí Lo pillan En varios lados Creo que No me hace el nombre Pero un cuchillo Multipropósito Por decirlo De alguna manera Y esos cortes Me permiten poner Las plumas Allá adentro Y se hacen De distintos Largos A lo largo De este triángulo Porque si tengo Las plumas Muy largas Me sirve este Si las plumas Son más cortas Me sirve este Les voy a mostrar Esta pluma No es muy larga Por lo tanto Voy a estar Utilizando Más o menos Los de adelante Que son los que Me servirían Y lo que uno hace Es introducir La pluma En ese sacado Que hay O en ese tajo O en esa ranura Y lo que hace Ya se los voy a mostrar Así que las plumas Se levante La ventaja Que en vez De utilizar Tres plumas Solo con dos De ellas Como se utiliza El 100% Me valen Para tener El mismo efecto Entonces se hace Lo mismo Se ponen Punta con punta Cola con cola Se retira La parte de abajo Que nunca se usa Se toman De las ambas puntas Y se presionan Contra El orificio Del artilugio Y queda Así Si se fijan Quedan Hacia arriba Y quedan Todas hacia arriba Salvo En las puntas Las puntas O extremos Se corta Se corta Después con la pinza Se toma Se cierra Y después Con el dedo Se abre Y se retira Y como pueden ver Quedan Alineadas Para ser Recortadas Una vez Que las recorto Aquí pueden Esto sirve Para hacer Loops De Doobing Loops De CDC Sirven Con muchas cosas Pero bueno Se cortan Lo que se corta Ahí es el Rakis Y estos Se tienen Que Ahora que están Separados Se tienen que Juntar En el caso De Stonefo Tiene esta herramienta Que me sirve Para juntarlas La junto Como les digo Esta es una técnica Que requiere Más herramienta Y obtengo Mi plumón Para fijar Sobre el anzuelo Lo que se me olvidó hacer Es poner El indicador Que nos va a servir Para dividir Las alas Así que lo vamos a hacer De inmediato Sin soltar Y en este caso Lo hago Al tiro De 4 Pero fijan Su indicador De picada Que va a servir Para Dividir En 2 Las alas Si no quieren Hacer indicador De picada No importa Pueden hacer Figura 8 Con el hilo Montaje Y ya está Lo ponen encima Aquí tienen que fijar Lo más apretado Posible Para que no se les salga Bueno Igual que la técnica Que usa El amigo Pablo Por detrás Se le pone hilo Para levantar Las alas Y Dubin Para el tórax El poquitito Que me queda Lo aprovecho Para Que me quede Dubin En la punta Divido en 2 Las plumas Fijo Hecho hacia atrás Levanto Corto La altura Deseada Anudo Y estaría Terminando Generalmente El ala No puede ser Tan larga Corto Y ya estamos Y como pueden ver Obtengo el mismo Rendimiento Sin embargo Creo que me faltó Una pluma Está muy Esta ala Está muy Livianita Me expreso Mal Pero en el fondo Tiene Poca fibra A lo mejor Me faltó poner Una tercera Por lo tanto Es muy probable Que esta Mosca Ande muy bien En parados Pero en aguas Más rápidas Tengo que utilizar Estas otras Que ya armé Pero eso es un error Mío Porque no le puse Tantas Hubiera puesto Tres Hubiera quedado Más Mullida Con más Sustentación Pero en fin Ahí están los cuatro Métodos Que quería mostrarles Esa es la idea Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde ven a Marmé Petit Jan Haciendo sus alas Y eso es cuanto Les puedo mostrar De como Montarlas En las moscas Yo personalmente Prefiero más La técnica Que hace Pablo Encuentro que es más rápida Gasta más plumas Pero cuando uno Está atando Tantas moscas Durante tanto tiempo Quiere Velocidad Y anda bien La de Jordi Oliveras También anda bien Pero Encuentro que me quedan Muy cabezonas Las plumas Y como todavía No le agarro mucho La mano A veces me quedan Las cabezas Un poquito Saturadas Porque como se llega Al final Después se devuelve En fin Y bueno Eso es lo que les quería Mostrar Las cuatro formas De montaje De CDC Para mosca seca Que yo conozco Puede que haya Otro método Mejor O uno que todavía No conozco Pero ahí tienen Las cuatro Que es el montaje De Marpetitjan En donde se utiliza Una herramienta especial Para solamente Utilizar Las barbas Y el rakis Queda afuera En el caso Del cuerpo Este cuerpo Queda muy bien Y flota muy bien Queda bastante Delgado Muy bueno Para imitar Efémeras Y bueno Las ventajas Que se puede Conseguir CDC En oliva Y que se yo Se pueden lograr Buenas imitaciones Con muy buena Flotabilidad Pero también Están Las técnicas De Jordi Y de Pablo Que también Hacen unas muy buenas Moscas Y La ventaja Que con cualquiera De estas tres técnicas Tienen un buen montaje Y tienen que descubrir Cuál se acomoda A ustedes Hay algunas Que requieren Mayor destreza Hay algunas Que requieren Mayor afinidad Para el final De la mosca Algunas personas No les gustan A lo mejor Están cabezonas Y una solución Distinta Les puede servir Aquí están los que Conozco yo Así que bueno Espero Este video fue muy largo Pero van a aparecer Al mismo tiempo Que aparece este Las tres distintas Perdón Las cuatro Uno de cada uno Más cortito En donde pueden ver La técnica de cada uno Así que bueno Espero que este video Les haya gustado No se pierdan El último video De CDC Que vamos a estar Haciendo lo mismo Que hicimos en este Pero Técnicas específicas Para fijar CDC En ninfas Si este video Les gustó Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!